Desmintió el gobierno de Michoacán que los bloqueos del martes en Buenavista y Apatzingán hayan sido causa de enfrentamientos, balaceras o violencia en la tierra caliente de Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles dijo que se trató de una manifestación de personas del grupo de los ex autodefensas que fueron emboscados y muertos en días pasados en Buenavista Tomatlán. Eso ha motivado algunas reacciones de los grupos a los que pertenecían o pertenecen a las personas fallecidas y fundamentalmente la preocupación es que quieren seguridad. Entonces hemos tomado las medidas ya de inmediato y no hay en este momento ningún bloqueo. Agregó el mandatario que los manifestantes que una vez que la autoridad se hizo presente, los inconformes se retiraron y quitaron un retén que habían colocado en algún tramo de la carretera entre Buenavista y Tepalcatepec. Estamos actuando, estamos revisando el caso para que se dé con los responsables y que eso le genere por lo menos tranquilidad a los deudos, a los familiares de que no va a quedar nada impune, les vamos a entregar muy pronto los resultados. Yo personalmente voy para allá pasado mañana para revisar en el sitio que es lo que está pasando, pero con la presencia del ejército, la policía militar, la policía federal. El fin de semana dos hombres que viajaban en una camioneta fueron atacados a tiros en una emboscada y después se supo que ambos ejecutados pertenecieron al grupo de autodefensas liderados por El Americano, a quien se responsabiliza de las movilizaciones de este martes. Con información de redacción, informa Cuasar TV.